Una joven fue asesinada con varias puñaladas, luego de ser tomada como rehen En esta novela tenemos que hablar de otro femicidio, lo decíamos y hasta atrás que prácticamente es uno por día desde que arrancó el año Otra mujer víctima del machismo, Juana Julia Calderón Rojas de 56 años fue asesinada por su pareja Esteban Rodas Mujeres muertas cada día la cifra crece, niñas violadas y otras que desaparecen Lo que se ocupa es que se castigue con muerte a cada violador porque la cárcel ya no es suficiente En la ciudad no existe ya rincón seguro, la autoridad no aporta, les importa un culo Gobierno estúpido con sus cortinas de humo, mujer alza la voz que todos juntos somos uno Por un mundo tranquilo donde tú tranquila salgas, sin estar preocupada si te pones short o falda No te quedes callada que el tiempo pasa veloz, tú puedes ser el grito de las que no tienen voz 60 mil mujeres mueren de esto cada año, que tal si a quien más amas es quien recibe este daño Todo se paga en fianza, este sistema es un engaño, deben penarse a muerte crímenes de este tamaño Grita para evitar una tragedia, recuerda que tu cuerpo y tu vida son cosas serias Convierte tu impotencia en rabia, no te calles más, tu voz puede evitar que le suceda a las demás También existe la violencia emocional, no dejes que te celen, te prohíban cosas que te hablen mal Si tú crees que eso es amor terminarás decepcionada y mañana te dolerás si hoy en día no haces nada No seas parte de las cifras, la violencia de género es real, mueren miles de mujeres al año Si ves o vives una situación de peligro, inmediatamente busca ayuda Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz Recuerda, no te quedes callada Alexis Chaires Gracias por ver el video Gracias por ver el video